Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a ver las combinaciones y el evento de fraternidad Del próximo monstruo que va a salir llamado Fundy De hecho tengo la imagen por aquí, todavía no tenemos diseño Pero ahorita vamos a ver todo este tema chavalotes porque algunos me dicen Oh, es que ¿por qué no sube las combinaciones? Antes trae la información para que yo pueda eclosionar mis monstruos Para que los pueda crear, bueno chavalotes, ya no hay excusa Los tenemos aquí el día de hoy, pero antes de comenzar con todo esto Recordar que aquí tenemos al Chobi bailando, hay que suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones, además recuerden que estamos subiendo contenido en el otro canal Es un contenido diferente al que estamos acostumbrados aquí Está de moda esto de sacar lo de la voz de loquendo con los videos Así que estoy metiéndome a ese tema, obviamente también estoy tratando de editarlos con mi voz Que es lo de Free Fire, lo que estaba haciendo de Clash Royale Estoy subiendo contenido variado, así que vayan a checarlo chavalotes Y obviamente dejar su like aquí también, es gratis, o sea es gratis Y ya saben, ahorita One X B está de fiesta, nos está regalando códigos de Steam Así que lo menos que podemos hacer es darle a like y dejar su comentario A ver, ahora sí chavalotes, las combinaciones Esto es bastante sencillo y yo creo que la mayoría de nosotros las va a tener Ya que son monstruos que han salido por medio del pase de leyenda Y por medio del pase de leyenda dorado El gratis y el dorado La primera combinación va a ser Lord Inerator No, no es cierto, va a ser el Darmiscan Que lo tenemos por aquí Y se va a poder combinar con el Archduke Que también lo tenemos por aquí Esta es la primera combinación Son los dos monstruos del pase de leyenda gratis Son la combinación Y los comodines serían Lord Inerator Que es el del pase de leyenda comprado Al igual que el... El comodín de Archduke Va a ser el P... No, perdón, va a ser Chiron de Grit Este monstruo va a ser el comodín de Archduke Hay tres posibles combinaciones La primera es Darmiscan, como dije, más Archduke También se puede combinar a Lord Inerator Más Archduke O por último Darmiscan Más Chiron de Grit Esas son las tres combinaciones posibles Para poder obtener a este monstruo La verdad, creo que para la mayoría Debería de ser fácil Yo por ejemplo los tengo en la cuenta chiquita Que ya saben, ahí estoy tratando De empezar a subir también contenido Este 2022 voy a tratar de dejarlo todo Y dependiendo, no sé, a lo mejor a mitad de año Junio, julio Vamos viendo a ver qué es lo que se puede hacer Y si hemos incrementado en suscriptores Y todo ese tipo de cosas Para traer más, pero más sorpresas aquí al canal Así que estas son las tres combinaciones Como les decía, también vamos a tener un evento de fraternidad En el cual si alguno de los miembros Llega a comprar algo del paquete de gemas Nos van a dar, dependiendo de la categoría 20, 30, no, perdón Nos dan de 20 a 50 células Por ejemplo Voy a quitar tantito la imagen Lo iba a explicar, pero lo vamos a dejar ahorita El evento de fraternidad Funciona de la siguiente manera Si nosotros compramos el paquete de pocas gemas Algunas gemas O el puñado de gemas Nos van a dar solamente 5 células Si compramos el cubo de gemas El cofre pequeño de gemas Nos van a dar 50 células Y cuando compres ya el cofre grande de gemas Y el cofre gigante Es cuando te dan el monstruo completo Esto es para cada uno de los miembros Que esté dentro del clan Al momento de que la persona compre la oferta Así que, chavalote Si alguno lo quiere hacer Bienvenido O sea, todavía tengo que darle las gracias A quien hizo de hecho Posible que yo tuviera el monstruo Del evento de cruce ¿Cómo se llama? A ver, ¿Cómo te llamabas tú, maldita sea? Que se me olvidó A ver, vamos a meternos aquí Nivel De los míticos Es que nos regalaron células aquí en el clan Y se me olvidó subir el video Lo voy a grabar Y lo voy a subir Nada más para poderle agradecer En verdad Eh, lo dijo Lo dio como anónimo Así que no sé Quién habrá sido Pero nos regalaron células De el monstruo este De tinieblas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que este no El burlín Garlín No fue Fue uno de tinieblas A ver, ¿Dónde están los de tinieblas? Ah, fue este Nos regalaron células de Kaidan O de Calidan Como le quieran llamar Este monstruo Lo dieron por medio de evento de cruce Al principio de la temporada Eh, regalaron 50 células Así que El que lo haya hecho del clan Muchísimas gracias En verdad Se lo agradezco De todo corazón Porque hizo que Ya con eso A completara las células De hecho Fueron 50 Así que Muchísimas gracias Nuevamente Ya estaré Haciéndote tu video En particular Para poderte dar Las gracias Como se debe Y aparte También si se quieren Volver miembros Chavalotes Pues aprovechamos ¿No? Aprovechamos Para mandar saluditos Ahí también Que eso es otra cosa Que me estaban pidiendo Que empezar a saludar Y lo vamos a hacer Chavalotes Lo vamos a hacer Nada más denme chance Porque quiero Quiero hacer bastante contenido Pero bueno En general Eso es la combinación Chavalotes Eso es lo del evento De fraternidad Que como les digo Es importante Que puedan conseguirse Los monstruos Para este tipo De cosas chavales Porque los monstruos Son gratis Literalmente El del pase de leyenda Fue gratis El Archduke Y el Darmiscan Lo pudieron sacar Ya sea Por medio del pase Llegando hasta Los 1600 puntos Que lo tenemos Por acá ¿A dónde está? Aquí está 1620 puntos Es lo que te piden Para poderte Llevar el monstruo Pero también Hay otra forma Que al principio De la temporada Te vas a llevar El monstruo Del evento De cruce De ese momento Al igual que El del pase De leyenda De esa temporada Entonces Es la forma Más sencilla Así que Eso es lo primero Que vamos a ver Chavalotes Son monstruos Que la mayoría Debería de tener Y si no Pues ya Ya no sé Qué están haciendo Con su vida Si los tienen Todavía en el almacén Eclosionelos Si los tienen Todavía por crear Hay que hacerlo En el laboratorio De Dr. Victor Para que tengan Tiempo suficiente Como les dije El evento de cruces La próxima semana Para ser exactos El 21 De enero Aproximadamente Puede que salga El 20 O 21 Todavía no está Confirmado Pero de que va a salir El evento de cruce Va a salir Es bueno el monstruo Eso es lo que Me falta mencionar Y eso es lo que Vamos a ver En otro video Para poder Mirar todo lo que tiene Y si en verdad Vale la pena Gastar gemas Porque a ver En el evento de cruce Recordar que hay Un 25% De probabilidad De que te salgan Así que Ahí Pues nos la Tenemos que jugar Un poquito Puede que te salga La primera O puede que te salga Dentro de 10 intentos ¿No? O sea Por probabilidad Es de cada 4 intentos Te tendría Que salir uno Pero como es Probabilidad Nada es exacto Así que Eso más o menos Es una guía De lo que te puedes tomar Así que nada A ver Vamos a meter Tortura Por aquí Ahí está Ok No está mal Voy a meter El ataque De 0 de cooldown 0 de energía De este lado Voy a recargar Creo que no me queda Hacer otra cosa De este lado También Ahí está Vamos a curarnos Lo que quiero hacer Es Tratar de subir Mis monstruos Al máximo Por lo menos Estos 3 que tengo Aquí son bastante Buenos Y son los que Quiero llevar A un buen nivel Ahí está Tercer oleada Perfecto Vamos a quitar Un poco de energía De este lado Vamos a noquear Bueno Ahí me faltó Noquear al primero Y al último Pero no pasa nada Porque me los voy a cargar A casi todos De un grupal Y con esto Pues ya en teoría Tendríamos Ganado el combate En realidad Hacemos turno extra Por aquí Ahí lo tenemos Hacemos más tortura Pero es que Metele la tortura Carajo No puede ser A ver Recargamos Metemos noqueo Ahí está Y por último Metemos ataque de 0 De cooldown 0 de energía Y listo Pues hemos ganado La verdad Chavalotes Ha sido bastante Sencillo Llegar por lo menos Hasta el nodo 15 A partir de ahí Ya la mazmorra Se empieza a complicar Y por lo regular Llego hasta el combate 17-18 Dependiendo Así que todavía Le voy a meter Un poquito de más ganitas Y vamos a ver Qué tal se va Desenvolviendo Todo esto Para ver si puedo Llegar todavía Más allá Del nivel En el que estoy Y obviamente Con esto Llevarme Mucha más células Y subir a la vez Pues más rápido Mis monstruos A nivel 150 Aunque algunos Los quiero llevar Solamente a nivel 120 Por las recompensas De runas Así que Pues a ver Ya por último Vamos a terminar El combate Que de hecho Lo puedo hacer Por un grupal Ok Bueno no Se cancela todo Porque tenía ceguera De este lado Metemos esto aquí Voy a recargar De este lado También También voy a recargar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Ahí lo tenemos No me hicieron Nada en realidad Pero Podemos meter Esto aquí Ahí está Y esto aquí Perfecto Pues Oh ok No se le metió Nada Pero se va a morir Ya con lo que tiene Ahí está Perfecto Pues chavolotes Yo dejo este videito Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Chavolotes Los quiero Dejen su like Bye 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 bye